Hola profesora de Sena Verde, mi nombre es Don Amarra, estudiante de primer año, sección B. Hoy estoy en compañía de mi familia. Hoy vamos a estar hablando en relación a lo que es el bullying escolar. Le voy a estar dando el paso de palabra a mi padre Luis Amarra. Gracias Diego, saludos profesora, saludos a todos los compañeros de clase que están viendo esta conversación en familia sobre el bullying escolar. ¿Qué se debe hacer para evitar el bullying escolar en la escuela? ¿Cómo prevenirlo? Bueno, primeramente hay que acudir al docente guía que está en el área de trabajo, en el área de clase, cuando estudiantes se están burlando de otro estudiante dentro de la institución, para que sea el docente guía quien tome las medidas necesarias, las medidas correctivas en relación a este tema. De no ser así, que el docente guía pueda solucionar el bullying, porque un alumno de la institución sea gordo, sea flaco, tenga alguna discapacidad motora, sea feo y se estén burlando de él, entonces debe acudir, bien sea a la orientación de la institución, a la subdirección o a la dirección, para que se corrija esta situación de burla hacia otros alumnos. También le vamos a estar dando la palabra a Susana Gamarra, quien está con nosotros y nos va a hablar de qué hacer para evitar el bullying dentro de las instituciones escolares. Gracias, le voy a hablar sobre por qué se realiza. Se realiza porque tiene a las personas feas, gordas, flacos, y a los que tienen alguna discapacidad. ¿Qué nos lo realizan? Las personas desadaptadas, que no van a la escuela a estudiar, solo a amargar, a molestar a los demás. Gracias. Yo les voy a estar hablando un poco de los valores. Yo pienso que hay que enseñarles los valores a nuestros hijos cuando van a un liceo de clases, por eso, mijo, para que no estén burlándose de los demás. Nada, porque todos somos iguales, todos tenemos las mismas condiciones, iguales que todos. Y yo pienso que tenemos que enseñarles los valores donde entra el respeto, el amor, la honestidad, la tolerancia, la bondad, la paz. Eso es todo. Bueno, yo voy a hablar sobre qué es el bullying. El bullying es el típico chalequeo, la pitadera. La palabra lo dice, burla. Burlarse a los demás, de la persona que lleva recursos. Por ejemplo, ay, mira, que él tiene los zapatos rotos. Ay, mira, todos los zapatos rotos, qué bien que están. Entonces, eso es burlar. Si la persona se siente mal, y eso es el bullying. Gracias. Bien, ahora, ya para terminar esta conversación, debo decirles que aquellas personas que se sientan afectadas ante el bullying en las instituciones escolares, y que por una situación u otra, el docente, la directora, el maestro guía, no pueda tomar medidas correctivas, debe acudir de inmediato a las instituciones del Estado. Por ejemplo, la Fiscalía del Ministerio Público, para que sean los entes jurisdiccionales los que tomen medidas en relación a esta situación, y así pueda extenderse el bullying dentro de la institución, para no acarrear daño psicológico a la persona de quien se está burlando, ese desadaptado social que trae malas costumbres, que trae malas orientaciones desde su casa. Es todo. Muchísimas gracias. Y será hasta una nueva oportunidad.